La asambleísta, presidente de la Comisión, Francisco Velasco, tiene la palabra. Muchas gracias. Hola. Muchas gracias, señor presidente, compañeros y compañeras. Una vaca, una vaca en la Unión Europea, una vaca, un semoviente, recibe de los gobiernos de los países ricos dos dólares con veinte centavos diarios, una vaca, por si acaso para los que estén en contra de los subsidios. Esta vaca gana diariamente más que cada una de las mil doscientos millones de personas más pobres del mundo. La vaca para los que estén defendiendo la posibilidad de que el Ecuador elimine los subsidios. Una vaca. Y ahí están, por si acaso en inglés, las fuentes de los subsidios agropecuarios que reciben los pobres y las vacas en los países ricos. Una cabeza de ganado en los países ricos obtiene mayor ganancia diaria, es decir, más alimento y beneficios a través de subsidios gubernamentales que las personas más pobres del mundo. Vaya a la presentación, por favor. Yo quiero saludar a los compañeros y compañeras, compatriotas, hombres y mujeres que están en las barras altas beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano, que no son mendigos, que no han venido a pedir caridad, que es gente productiva, trabajadora, que ha hecho del Bono de Desarrollo Humano, como lo muestran los 960 mil créditos de desarrollo humano, es decir, han pedido por adelantado su bono, 960 mil operaciones de crédito productivo, han pedido por adelantado su bono para poder invertir, como vino a dar testimonio en la comisión la señora Ana Herrera de Guamaní, que pudo comprar con el crédito, con el bono anticipado, gallinas criollas para ponerse su pequeño criadero de pollos. No es gente improductiva, como se quiere aquí hacer ver. Del millón 900 mil personas que recibe el bono, un millón 500 mil son mujeres trabajadoras, abandonadas por padres, por maridos borrachos, irresponsables que les dejaron con guaguas. Para recibir el bono necesitan acreditar ante el programa de protección social que tienen hijos menores de 18 años que están mandándoles a la escuela y que cada dos meses tienen que hacerles chequeos médicos para garantizar que ese bono sirva para la educación y la salud de sus guaguas, si no, no reciben un millón 500 mil, o sea, el 75%, 75% de cada 100 personas beneficiarias son mujeres. ¿Les vamos a regatear, como quiera ser la banca, 15 dólares a estas mujeres? ¡15 dólares! ¿Vamos a ser miserables con 15 dólares? ¿Cuál es la diferencia entre lo que dicen 80, 100, 120, un salario mínimo vital, lo que sea? ¿Cuál es la diferencia? Que es el financiamiento responsable. No es yo te ofrezco, busca quien te dé, 100 cuando seas gobierno, pues. Yo te ofrezco, busca quien te dé, aquí está, donde está esta ley. ¿De dónde vamos a sacar? De unos privilegios que ha tenido, pero voy a decir algo con respecto a la banca también, a ver, a la banca actual. No es, y de manera pública, tengo enormes diferencias con la banca, pero tengo que reconocer una cosa, no es la misma banca de los bánsters del 99, que era la unión de gánster con banquero, eran los bánsters. No es la misma banca la de ahora, no es, es otra cosa regulada, controlada, es otra cosa totalmente distinta. Eso lo tengo que reconocer pública y paladinamente. A esa nueva banca, que ha actuado de manera responsable, pero que ha obtenido jugosas ganancias, lo que le estamos diciendo es que cesen un poco de esos privilegios que han tenido. Les voy a mostrar cuáles privilegios. Siguiente, por favor. Siguiente. Los banqueros, la banca, no paga completo el impuesto a la renta, no paga completo, paga menos 10 puntos porcentuales, paga. Porque este gobierno, este proyecto político, en el 2009, cuando estaba la plena crisis de la burbuja inmobiliaria y la intoxicación que tuvo el mundo a través de los papeles basuras, de los bancos de los países ricos, el coletazo de la crisis, el gobierno dijo, tenemos que estimular el aparato productivo y vamos a crear unos privilegios, unas extensiones, para que entre otros sectores la banca se vea estimulada. Y se les rebajó el 10 por ciento, si es que reinvierten sus utilidades para otorgar crédito productivo. Pero vean ustedes, siguiente lámina, vean ustedes, estas son las… En el 2011, cojo cualquier año, pero puedo, este el 2011, la utilidad bruta de los bancos fue 521 millones de dólares, menos lo que se paga a los trabajadores, el 15 por ciento, 78, 443 millones de dólares, ¿ya? Y con el beneficio, menos del 11 por ciento del impuesto a la renta, 48 millones de dólares, esto fue 395 millones, la utilidad neta de los bancos. Si no tuvieran, si no hubieran tenido este beneficio que les dio el gobierno de los 10 puntos porcentuales, hubiera sido su utilidad 349, eso hubiera sido, ¿ya? O sea, una diferencia de 44 millones de dólares. Si como la banca presta 1 a 10, porque esa es además una ventaja de la banca, recordémoslo, el negocio financiero es una maravilla, tienes 10 y puedes prestar 100. Pregunte si cualquier empresario puede hacer eso, pues. Tienes 10 y puedes prestar 100. Cualquier empresario, y aquí hay gente en esta asamblea que son empresarios y gente que paga sus impuestos y que promueve el trabajo. Cualquier empresario, hijo de vecino, para fondearse, para capitalizar, le piden 140 por ciento de garantías. La banca con 10 presta 100, por lo tanto, en esa relación de 1 a 10 debieron haber prestado 440 millones en créditos productivos. Pero ¿cuánto prestó la banca? Mil millones de dólares. Ellos nos quieren hacer creer la banca. ¿Qué por qué no van a reinvestir las utilidades? Dice que se va a restringir el crédito. Mentira. Vean ustedes, con o sin beneficio es muy buen negocio para los bancos prestar, porque las tasas de interés que cobran, desde luego que les redunden su beneficio. Entonces, con o sin esta extensión tributaria, los bancos van a seguir prestando, porque es de excelente negocio. De manera que eso es mentira, una mentira cerdosa, la de que se va a restringir el crédito. Ahí está la demostración. Creció el 440 millones, se beneficiaron y prestaron mil millones. Siguiente. Hay una nueva forma de calcular el anticipo, que es una fórmula que permite saber que algunos bancos, de los grandes, porque en ese país hay bancos y bancos, los bancos grandes estaban pagando menos del 1 por ciento del anticipo. Menos que nosotros, compañeros. Menos que nosotros. Para eso hay un nuevo, la siguiente, un nuevo cálculo que puede llegar hasta el 3 por ciento del anticipo. Hasta el 3 por ciento. Y si por decreto presidencial, es decir, mirando la situación económica del año anterior, se ve que el ejercicio económico no le permite tener la liquidez suficiente para que el anticipo sea del 3 por ciento, se le puede bajar el 1 por ciento que pagamos todo el mundo. Siguiente. Los impuestos a los activos del exterior. Los bancos se matan diciendo que el crédito productivo que necesitan para el crédito productivo, que va a bajar el crédito productivo. ¿Por qué sacan la plata? ¿Por qué tienen plata afuera de eso? Si dicen que quieren invertir en crédito productivo. ¿Por qué tienen 2 mil 700 millones de dólares afuera? A esos 2 mil 700 millones de dólares afuera, ¡tum! El hachazo. A pagar impuesto. Si no quieren pagar, salgan la plata y pagan cero. Y no pasa nada. Y no pasa es nada. Traigan la plata, regresen la plata y no pagan ese impuesto. Pero si quieren tener afuera, ahí pagan impuesto. Siguiente. Siguiente. Siguiente, por favor. Y si tienen en paraísos fiscales, sube al 0.35. Si tienen en cualquier otro país, sube al 0.25. Pero en paraísos fiscales, 0.35. Siguiente. Otra. Y otro privilegio que tenían los servicios financieros era pagar cero IVA. Oigan. Entonces los bancos dicen, dicen, vienen a decir aquí, pero ¿por qué solo a nosotros? ¿Por qué nos quieren solo a nosotros? Hay discrimen. Y cuando recibían el IVA 0 de servicios financieros, hay si calladitos estaban, ¿no? O sea, cuando eran beneficiarios de una extensión tributaria, hay si calladitos. Y ahora se les pone el 12% de IVA como cualquier hijo de vecino. Van a tener que pagar el 12%. ¿Quiénes? Los bancos, no nosotros, nosotros, nos seguirá costando, creo que 50 centavos por sacar del cajero automático de un banco distinto al de uno, creo que cobran 50, va a costar lo mismito, 50 centavos. Sino que de ahí el IVA va al Estado ecuatoriano y por lo tanto se reducen los costos de los servicios financieros. Gana un poquito menos los bancos. Siguiente. Siguiente. Compañeros, el tema del sigilo. Por favor. Este artículo 106 de la ley del régimen tributario interno, vigente desde el 2009, desde el 2009, textual para la información requerida por la administración tributaria, no habrá reserva ni sigilo que le sea oponible. Desde el 2009 está ya. ¿Por qué no protestaron? Pero les voy a probar que ellos no protestaron y que hicieron caso. Siguiente lámina. Vean ustedes, compañeros y compañeras. Estos son los requerimientos que les hizo el servicio de rentas internas a los bancos. Vean ustedes, en el año 2010, 492 requerimientos, los bancos dieron más información. En el año 2011, ¿cuántos? 1.211 requerimientos, dieron más información. Hasta agosto del 2012, 1.195 dieron información. En el 2012, empiezan a decir, hay sigilo. Después de haber cumplido, ¿cuántos requerimientos? 3.158 veces los bancos dijeron, aquí está la información, aquí está la información. Después, 19, al final del, cerca, desde agosto del 2012, empiezan, que aquí puse y no aparece, no sé, el sigilo, ¿a quién tratarán de encubrir? Qué gran contribuyente que tiene plata ahí. Los bancos querían ocultarle, pero ellos ya cumplieron. Para los abogados, ya hay jurisprudencia. Ya cumplieron los bancos, o sea, rompieron el sigilo, ellos mismos, porque saben que había la ley, el 106 de la ley del régimen tributario interno, que dice que no habrá reserva, ni sigilo ponibles, o sea, ya cumplieron 3.158 veces. Esa es la presentación, compañeros y compañeras. Los bancos dijeron, al archivo, ninguna opción, ninguna crítica, ninguna sugerencia, ningún cambio, dijeron, al archivo, coja el papel, arrúguele y bote al tacho de basura, no vale para nada. Eso dijeron los bancos. En esa situación, ¿qué modificación, qué sugerencia podíamos poner? ¿Qué cambio? Y el Comité Empresarial Ecuatoriano vino a decir lo mismo, al archivo, bote a la basura. Los índices de solvencia de la banca, 12.88, cuando el estándar universal es 9, 3 puntos, 3.88 por encima, excelente solvencia. Liquidez, 26.44, o sea, 8 mil millones de dólares líquidos, si alguien quisiera retirar. Morosidad, 3.5. Retorno sobre activos, retorno sobre patrimonio, banca segura, solvente, sólida, líquida. esta medida, ni cosquillas, a la solidez, a la solvencia, a la liquidez, a la seguridad, ni cosquillas. Desde luego, las ganancias, sí. Desde luego, las ganancias, sí. Si es que tiene algo que terminar, termine, termina su tiempo. Gracias. Sí.